Remedios Naturales para Aliviar la Congestión en el Pecho Llegan los meses más fríos del año y algo nos impide disfrutar, nuestro pecho sea congestionado. El que nuestras vías respiratorias estén llenas de fluidos y mucosidad, causa una sensación de presión en el pecho incómoda, que cuando se agrava, trae consigo dificultad para respirar y tos. Cuéntanos en los comentarios ¿Qué usas para descongestionar el pecho? Te leeremos y saludaremos en otro video. Existen enfermedades que pueden ser causantes de congestión en el pecho, debemos estar alerta cuando ocurre por una infección bacteriana, ya que el médico debe recetar el tratamiento adecuado. Cuando las causas son virales y pueden tratarse en casa, los remedios naturales son de gran ayuda para aliviar este desagradable síntoma. Echa un vistazo a los remedios naturales para la congestión en el pecho. 1. Agua Salada ¿Alguna vez escuchaste que ir al mar alivia los síntomas de la gripe y descongestiona? Es que esto se debe a la cantidad de minerales que tiene, especialmente al cloruro de sodio, que es lo mismo que la sal. Podemos hacer nuestro propio tratamiento en casa, haciendo gárgaras de agua con sal. Solo necesitas mezclar una cucharadita de sal en un vaso de agua tibia. Haz las gárgaras por 3 segundos y repite esto 2 o 3 veces al día. 2. Vapor El vapor es un remedio bastante usado por aquellos que sufren de pulmonía crónica. Este descompone la mucosidad, lo que facilita su expulsión. Solo necesitas llenar un recipiente con agua muy caliente, agregar unas cuantas gotas de aceite de menta o eucalipto e inhala el vapor unas 2 o 3 veces al día, cubriendo la cabeza con una toalla. 3. Vinagre de manzana Estudios han avalado la capacidad antimicrobiana y antioxidante que tiene el vinagre de manzana, por lo que es utilizado como un remedio antigripal por excelencia. Puedes consumirlo agregando 2 cucharadas en una taza de agua tibia. Si lo deseas, puedes endulzar con miel. Bébelo 2 o 3 veces al día por una semana. 4. Cúrcuma La cúrcuma es otro remedio que nos provee la naturaleza. En la cultura asiática existe una práctica de quemar las raíces de cúrcuma para la gripe y la descongestión en el pecho. También, estudios científicos han validado las propiedades antimicrobianas y anticancerígenas. Puedes probar sus beneficios agregando una pizca en un vaso de agua tibia. Otra opción es mezclar el polvo de cúrcuma en un vaso de agua con vinagre de manzana. Toma cualquiera de los dos remedios dos veces al día. Evita la cúrcuma si tienes úlceras estomacales, hiperacidez y cálculos biliares. 5. Jengibre El jengibre se ha utilizado desde hace muchos años como un remedio para problemas respiratorios. Y es que en la actualidad, estudios han determinado que el jengibre es eficaz contra el asma, pues inhibe la contracción respiratoria, suprime reacciones alérgicas y en animales, ha ayudado a reducir la inflamación pulmonar. Como tratamiento, puedes preparar un té, agregando una cucharada de jengibre picado a una taza de agua caliente. Déjalo reposar por 5 minutos, procede a colarlo y puedes tomarlo unas 3 veces al día, hasta que la congestión desaparezca. 6. El ajo Está comprobado que el ajo es un antiviral potencial. Combate diferentes virus patógenos humanos, animales y vegetales, por lo que es un remedio natural recetado para infecciones virales. El ajo es una excelente alternativa para la descongestión, porque combatirá el virus que la ha causado. Pon en una olla una taza de agua, agrega dos dientes de ajo machacados y deja hervir. Cuélalo y tómalo dos veces al día, hasta que los síntomas se alivien. Si lo desea, endulzalo con un poco de miel. Y estos han sido los remedios naturales para la congestión en el pecho. Comenta cuáles conocías y has probado. Recuerda acudir al médico si no ves mejoría en los síntomas, si empeoran o si hay fiebre persistente. Por último, te pedimos que compartas este video para que llegue a muchas más personas. Muchas gracias. Te invitamos a descargar nuestro libro 50 alimentos que sanan el cuerpo según la ciencia. Te dejamos el link en la descripción. Comparte este video con todos tus amigos y familiares y visita nuestra página web de todoensalud.org para más información sobre el cuidado de la salud.